Que diversión Se le está pasando bien Ok No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Y se va No se vayan Ya se ha sido Y no se vayan El aviso de su vida pasa, como vino se fue, el aviso de su vida pasa Las promesas están donde te las dejé Pero hoy no puedo volver a lo que antes fue Y sé, salvo que ayer fue por comprar Y sé, salvo aprendí, fue a no dejar de ir Y se va, un tiempo se va, ya se ha sido toda la vida Y he visto su vida pasar, como vino se fue Y toda la vida, he visto su vida pasar Me regala de ser, vive Y se va, un tiempo se va Y se ha sido toda la vida, he visto su vida pasar, como vino se fue Y toda la vida he visto su vida Toda la vida he visto su vida Toda la vida, toda la 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 vida